...pues estamos con otro de los galardonados, otro de los premiados... ...Manuel Benítez, el cordobés, que me imagino que... ...no deja de recibir felicitaciones, Manuel... ...muy contento me imagino, ¿no?... ...muy contento, muy contento, porque mira... ...es una cosa tan grande, ¿no?... ...porque ya sabéis, mi lucha, tío, en la vida... ...fuerte y tal, pero llega el momento ya que ahora mismo... ...deo la lucha y me encuentro también... ...como me quiere todo el mundo... ...como se ha portado también siempre el Córdoba... ...todos los periódicos, no digo que no... ...habéis un poco de todo, pero siempre ha estado a favor... ...de la batalla, de la verdad, de la vida... ...y entonces, de verdad que estoy muy contento... ...es una cosa muy importante, porque a mí yo que llegué a Córdoba... ...haciendo un chavalillo, como he explicado un poco... ...nunca fui a la escuela, ni aprendí ni a leer ni a escribir... ...huerfano, una lucha muy dura... ...encontrarme ahora con todas estas cosas, para mí ya... ...no es que esté uno acabado, pero va uno ya... ...va andando bastante, ¿no?... ...pero es muy importante, para la salud de uno... ...y para toda mi familia y para todo... ...y para Córdoba, provincia, para todo el mundo... ...so muy contento... ...ha sido un discurso muy emotivo... ...orgulloso de verdad en la vida... ...por estas cosas así que te dan ya un valor grande... ...ya te puedes ir para otro mundo... ...puedes ir con mis cuatro compañeros, porque ya... ...feliz, feliz y muy contento... ...pero todavía tenemos cordobés para el rato... ...sí, estoy preparado... ...y me estoy preparando... ...pero no para torear... ...para hacer buenas cosas... ...don Manuel, era algo que le faltaba... ...este reconocimiento... ...este sí, este es muy importante... ...de verdad, hombre... ...y lo que te trata, de Córdoba... ...haciendo cordobés... ...de Palma del Río, provincia... ...pero vamos unidos, en todas las manos... ...oye, es más feliz del mundo... ...mi familia aquí, mi mujer aquí... ...mi tío aquí... ...mi niña aquí, la chiquitita... ...mi nieta, todo... ...yo creo que no hemos salido ninguno... ...ni pensamos salir... ...de nuestro Córdoba... ...don Manuel, es un momento para disfrutar... ...de los amigos y de los compañeros... ...muchísimas gracias... ...un saludo a todos mis compañeros... ...muchas gracias... ...gracias... ...grupo FASA ha recibido en su 48 aniversario... ...el premio cordobés del año... ...en el apartado de empresa... ...además, es un sector muy competitivo... ...como es el aeronáutico... ...el grupo PASA... ...tenemos aquí a su presidente... ...Miguel Ángel... ...PASA, PASA... ...tenemos aquí a su presidente... ...Miguel Ángel Tamariz... ...difícil, cómo se siente en este momento... ...con este reconocimiento... ...bueno, pues la verdad que... ...muy feliz, muy agradecido a... ...a la sociedad de Córdoba... ...que reconozca... ...a nuestra empresa... ...a todos los componentes... ...a los 300, como yo los denomino... ...a que se nos haga un reconocimiento... ...yo... ...estoy muy contento por mi gente... ...porque... ...uno preside... ...pero si no tiene detrás... ...un equipo cohesionado... ...y motivado... ...uno no es nadie... ...así que yo lo agradezco... ...en nombre de todos los 300... ...que componemos el grupo PASA... ...esta distinción que nos hace Córdoba... ...y su sociedad... ...el grupo PASA es un referente... ...en la lucha contra los incendios forestales... ...pero también hay muchas más cosas... ...cuáles son las actividades... ...de las que se dedican... ...sí, bueno, digamos que... ...la extinción de incendios forestales... ...con medios aéreos... ...se puede decir que es nuestra especialidad... ...y nuestra principal actividad... ...pero también... ...tenemos mantenimiento aeronáutico... ...un centro de mantenimiento... ...con licencia europea... ...tenemos un centro de formación... ...de pilotos de helicópteros... ...y un centro... ...de formación de TMA... ...de mecánicos de aviación... ...de lo que estamos muy orgullosos... ...de lo que hemos formado... ...más de 500 jóvenes andaluces... ...que han conseguido... ...una ocupación... ...laboral de 99%... ...el grupo PASA... ...a pesar de la crisis económica... ...sigue creciendo... ...¿cuál es el secreto?... ...bueno, pues el secreto es... ...el equipo que comentaba antes... ...y digamos que la... ...la permanente renovación e innovación... ...y además la externalización... ...yéndonos a Chile... ...al otro hemisferio... ...a aprovechar... ...en la época... ...de invierno de España... ...aprovechar... ...nuestros activos... ...nuestros helicópteros... ...nuestros aviones... ...nuestros pilotos... ...nuestros mecánicos... ...que se ocupen el resto del año... ...en el país andino... ...muchas empresas apuestan... ...por internacionalizar sus servicios... ...no todas consiguen triunfar... ...¿en qué se equivocan?... ...bueno, es que hay que hacerlo... ...hay que hacerlo... ...buscando el nicho de... ...de negocio... ...que se adecue a tu actividad... ...lo de la internalización... ...no puede ser una cosa general... ...porque puede ser... ...empresas que tengan una actividad... ...que no sea necesaria... ...o que esté más que cubierta... ...en el país que se lesione... ...primero... ...yo seleccionaría... ...el país... ...donde... ...es deficitario... ...en la actividad que represento... ...y ahí haría el esfuerzo... ...de ubicarme... ...nosotros lo hicimos... ...eh... ...viendo una necesidad... ...esperentoria... ...de modernización... ...de la extinción de incendios... ...con medios aéreos en Chile... ...y principalmente... ...por ser un tiempo... ...complementario al nuestro... ...siendo el otro hemisferio... ...evidentemente... ...¿hay perspectivas de seguir creciendo?... ...sí... ...lo que pasa hombre... ...que el crecimiento ya no puede ser... ...exponencial... ...como ha sido en los últimos 15 años... ...pero sí, mantenemos las cuotas de mercado... ...y procuramos crecer... ...y sólo nos queda... ...crecer... ...comprando otras compañías... ...o ampliando nuestro mercado... ...vía compra... ...vía adquisición... ...optimista pues... ...con respecto al futuro... ...sí, optimista... ...y al mismo tiempo realista... ...sin embargo... ...no bajar nunca la guardia... ...trabajar... ...con el mismo ímpetu... ...de que el primer día... ...y mantener el rumbo firme... ...y... ...y... ...y resto... ...se enhorabuena al Grupo FASA... ...por este éxito... ...muchas gracias... ...vosotras personas... ...muy contentas... ...esta noche... ...en esta gala... ...Lourdes Moedano... ...enhorabuena... ...buenas noches... ...muchas gracias... ...feliz cumpleaños... ...que fue ayer... ...me acabo de enterar... ...sí, gracias... ...diecinueve, ¿no?... ...diecinueve... ...bueno, ¿cómo recibes... ...este reconocimiento... ...a tu trayectoria?... ...bueno, la verdad es que... ...estoy muy orgullosa... ...por este premio... ...porque claro... ...nosotras entrenamos... ...muchísimas horas... ...requiere este trabajo... ...muchas horas diarias... ...y todo esfuerzo tiene su recompensa... ...y gracias a esto... ...es una recompensa muy grande... ...por mi tierra... ...bueno, yo doy fe... ...de que estás siempre muy ocupada... ...porque te llevan en dos... ...en dos o tres ocasiones... ...y ha sido imposible hablar contigo... ...por ese entrenamiento... ...que tienes que realizar diariamente, ¿no?... ...sí, son... ...bueno, nuestros entrenamientos... ...son de seis a ocho horas... ...excepto en verano... ...que solemos entrenar más... ...tenemos más tiempo libre... ...así que estamos todo el día... ...sin parar... ...y tú Córdoba la llevas siempre presente... ...sí, eso por supuesto... ...ya he dicho, como he dicho antes... ...el sombrero cordobés... ...lo paseo por todo... ...por todo el tapiz... ...y luego, claro, siempre llevo a mi Córdoba... ...hablo siempre de él... ...y me encanta, vamos... ...bueno, y en cuanto a tu carrera deportiva... ...tienes muchos objetivos por delante... ...y muchas cosas por... ...bueno, por conseguir, ¿no?... ...pues este año tenemos el mundial... ...a finales de septiembre... ...así que como objetivo cercano es ese... ...y como objetivo lejano... ...ya dentro de unos años... ...Río 2016... ...los Juegos Olímpicos... ...pues allí te veremos... ...esperemos que consigas lo mejor... ...muchas gracias... ...y si ganamos una medalla... ...que a ver si podemos... ...será de Córdoba también, por supuesto... ...bueno, pues muchas gracias y enhorabuena... ...muchas gracias... ...la provincia de Córdoba ha tenido... ...una especial significación... ...en estos cordobeses del año... ...algunas de las empresas premiadas... ...son de la provincia... ...nos encontramos con la presidenta de la Diputación... ...Mario Luisa Ceballos... ...que no sé si... ...gracias a estos premios puede... ...se puede observar... ...Córdoba de una forma más optimista... ...más positiva... ...bueno, yo siempre creo que... ...cuando se dan los premios de los cordobeses del año... ...con parte de Diario Córdoba... ...siempre ponen el punto sobre la I... ...especial para... ...para que tengan una referencia de Córdoba... ...sobre todo pasando los límites de la provincia... ...eh, como bien has dicho... ...se han dado premios a empresas... ...a universidad... ...a deportistas... ...la verdad es que yo creo que... ...el elenco es lo suficientemente importante... ...como para que estemos muy orgullosos... ...yo creo que tanto FASA... ...como Silos Córdoba son dos... ...empresas ejemplares... ...como bien ha dicho el alcalde... ...creo que son nuestro auténtico orgullo... ...la verdad es que son empresas familiares... ...trabajar desde abajo... ...con una constancia tremenda... ...que han conseguido esa transmisión... ...del espíritu empresarial... ...y sobre todo que tienen un gran valor... ...en los trabajadores de la empresa... ...yo creo que son un ejemplo a seguir... ...y exactamente igual que el resto de los... ...de los premiados... ...no me gustaría olvidarme de ninguno de ellos... ...pero la verdad es que se ha mantenido... ...tanto lo que la constancia, la juventud... ...como en el caso de Lourdes... ...como la veteranía absoluta... ...en el caso de nuestro califa cordobés... ...que creo que ha tenido un discurso entrañable... ...como siempre es una persona muy querida... ...pasando por el sector de la hostelería... ...con el churrasco... ...yo sinceramente... ...creo que siempre son una referencia a seguir... ...y creo que se ha dicho algo importante hoy... ...en estas entregas de premios... ...que es que esta situación... ...que llevamos viviendo tanto tiempo... ...cuando tiene referentes como ellos... ...pues por lo menos... ...tiene ese halo de esperanza... ...de que las cosas van a ir mejor... ...y que vamos a salir con fortaleza... ...de la situación que estamos viviendo". Además presidenta, qué casualidad... ...ha coincidido que la gala de los cordobeses del año... ...está también el mismo día de la proclamación... ...de Felipe VI... ...se abre una nueva etapa para el país... ...algunos lo observan con preocupación... ...y otros con optimismo... ...qué valoración hace la presidenta de la diputación. Bueno, yo creo que siempre que se hace... ...un cambio es para mejor... ...yo siempre he sido optimista en ese sentido... ...y yo principalmente yo creo que... ...hoy lo que hemos vivido en la jornada histórica... ...que fundamentalmente... ...yo no sé si acaba con la época de la transición... ...como bien se dice... ...seguramente sí, pero yo lo que sí creo... ...es que hemos conseguido hacer ese cambio... ...con una absoluta normalidad democrática... ...fundamentalmente lo que es todo un ejemplo... ...de madurez, de una madurez... ...que nos hemos ganado a lo largo de casi 40 años... ...y que hoy hemos conseguido por primera vez en la historia... ...y nuestra historia tiene 2000 años... ...hacer un cambio efectivo dentro de un régimen democrático... ...a un nuevo rey y creo que con una capacidad... ...importante, con un conocimiento profundo... ...de la sociedad española... ...y lo que tiene es que ganarse... ...pues a todos los ciudadanos... ...el aprecio, no solamente esto... ...sino también el respeto en el futuro. Bueno, Luisa Ceballos, gracias por atender... ...a nuestra llamada Onda Mezquita Televisión... ...bueno, nosotros vamos a seguir con más invitados... ...pero antes una pausa comercial... ...seguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!